El Julio, que es un troll No hace más que vacilarme siempre Hermano, al Ropeeper que le salió Que le salió un Groudon de primera Contra el... Contra Gary, tío Y... Y se echó no sé cuántos Bullcaps y me mató a todo el equipo Yo sobreviví, yo pensé que Ropeeper iba a sobrevivir Pero bueno, luego... En verdad Me quedó un turro de sobrevivir Un Clefable le wepeó a... 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 A Tortazos, tío Literalmente, además No, un Clefable no, como... Bueno, no sé si era un Clefable O qué coño era Bueno, hemos tenido que empezar otra vez, hemos randomizado otra Para que no nos haga lo mismo, y ya hemos tomado precauciones A ver, a ver, a ver Uff... Ay, Dios, Ropeeper, empezamos fatal, eh Uff... Uy, 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 uy ¡Uy, Dios mío! Bueno, esto no está mal, a ver, último Ay, Dios, menos mal Un Sable, no tiene mierda, eh Creo que se tendrá placaje y poquishón Exting hasta el... Es que esta mierda lo voy a llamar Un puto pedrón, ¿sabes? Cabrón, el pedrón no está mal, eh No, que va Y esto... A ver, es tipo agua, though Yo voy a llevar el Quirte, evidentemente Yo voy a peñar a esto Ay, ¿qué es? Ay, Dios, la primera la pierdo, Ropeeper Me resiste por cuatro, tío Ay, encima se está chetando, tío Recuerdos de Vietnam Menos mal que... El Azurón solo tiene Splash Menos mal que no he pillado esa mierda, ¿no? Pero, Ropeeper, mira esto, tío Le he ganado, Julio Venga, Spavila, chaval Mira esto, tío ¡Eh! ¡Que eso ha sido un crítico, tío! Ok, hermano Bueno... Es lo que hay a veces en la vida es dura, Ropeeper Es para hoy, ¿eh? Lechuga... ¡Joder! Ay, Dios Bueno, nos va, ¿no? Podría ser peor Uh, me gusta este, ¿eh? Uh, no está mal, ¿eh? Uh, el mío no está mal tampoco Esto tiene explosión Ropeeper, creo que esto tiene explosión Autodestrucción a nivel uno Ay, Dios mío Julio, quiero este Pokémon Tira el Pokémon que se capture Yo no quiero wepear Más te vale que se capture Quiero el Poliwild Uno Ay, Dios ¡No! ¡Joder, de verdad! Ropeeper, lo siento La vida... ¡Ja, ja, ja, ja! Hermano, ¿por qué, tío? Es que porque hay un Pokémon ¡Cabrón! ¡Tenía Volta Absorb! Y yo, ¿por qué hay un Pokémon Con explosión a nivel uno, Ropeeper? ¡Tenía Volta Absorb! ¡Me puto Poliwild! ¡Es que te odio! No, a verlo, he capturado ¿No? A ver... Pues no Vale, vale Me gusta uno más Termina a ver si eres capaz de capturar Y yo, Ropeeper Que me ha explotado, tío ¿Qué hago? Uno, dos, tres ¡Uy! ¡Joder! ¿Por qué no se captura esta mierda? Ropeeper Puto Diglett, tío Oye, por ejemplo Aquí A ver... ¡Joder! ¡Uh, rico! ¡Ay, Pomer! A ver, ¿qué tengo yo? Bueno, ni tan mal ¡Vamos, a ver! Se vienen cositas, ¿eh? Joder, empezamos mal ¿Y este tiene pek? Sí, ¿verdad? Un Swampert Hostia, Ropeeper No, por favor, ¿eh? Que dejamos de empezar Pero... ¿Me explicas cómo mató un Swampert? Bueno Vamos a ver cómo va la espinaca esta ¡Ay, ay, 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 ay! Que me muero de crítico armado Y no tengo nada para aguantar a esto Verás tú Joder, lo que le quito Toma el Poison Point, chaval Espabila ¿Esto se cura? Joder, me falla Jaja, tonto Guay, crees el Poison Point, ¿eh? De nada, Ropeeper Ropeeper, eso tiene Absorb for sure, ¿eh? Eh, ya, ¿y a quién saco? Pues no sea uno, no sea por cuatro A ver, de un Absorb tampoco me mata, ¿no? No los cojones Pero mira cómo está mi equipo Bueno, vale Pues tíralo con ese, bravo Joder Dios Joder Qué poco lo ha quitado, ¿no? En verdad, te ha quitado 21, ¿eh, Ropeeper? Aguanta otro for sure ¿Any flinchers? Ay, aguanta Vale Lo mato, ¿no? En teoría, sí ¡Vamos! ¡A un PS! Vamos ahí, Ropeeper Fue el que feileó Vale Eh, aquí somos una piña Aquí somos El Ropeeper, tío ¡A Ropeeper, tío! O sea, la caga él Y le voy a sacar la La de esto del fuego, tío Y me dice En julio, tío Así, así Así vamos, Ropeeper Así vamos Si es que así vamos A ver Uy, muy rico, chaval Muy rico, ¿eh? Uy, me gusta, ¿eh? No está mal, no está mal Me gusta, Ropeeper Un Lediva, tío Un Lediva Increíble Fluffy Bien, bien, bien Está bien, está bien Me gusta Un Lediva, Ropeeper, tío Tormento Wow ¿Cuánto quita? ¿50? ¡Un Rals! Muy rico, niño Si no, los Ouyano Lo va a usar Uno ¡Dios! Esto nos ha capturado Un Lediva ¿Qué dices, chaval? Joder, con los Sings Y los Shanks Y los cantantes Esto es Fran Perea, macho ¿En serio? No es el... A ver No, no es el Mega Horn Ah, puede ser eso A ver ¿Uno más Zara? Bueno, pues espérate Uh, peruano, eh Eso te va a explotar Creo, reviver Ahí ¡Vamos, reviver! Uno Dos Tres No 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 Joder Me quedo loco, tío Aguantar No viven No viven No viven Por favor Ay, Dios Toma por culo Mi starter ¡No viven! Dios mío Que wepea otra vez, tío Ay, Dios mío, tío Que nada Que estoy más rápido ¡Vamos, reviver! Por favor, no quiero wepear otra vez Tengo un zapto, reviver Oye Es su primer poke O sea No me jodas Sí, sí Uff Ah, vale, que más rápido Fueron mal ¿Y por qué no le pegaba antes, entonces? Vale, nice, nice Igual era speed tight, reviver Quién sabe Da de duro, reviver Pokémon de mierda Te vas a ir ahora No te rade Cero Groudons Ay, Dios Dime que tienes, Rock Tom Me ha pagado ya A ver, tienes al Fluffy Que le puedes meter un Scratch o algo, ¿no? ¿Eso tiene Scratch o qué tiene? Tiene Thunder Shock Que está guapo Picha, pero no es Pure Power O sea, no aprovechan el Pure Power Ay, Dios Dime que tienes Shockwave Dime que tienes Shockwave Verás 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 ¿Vale? Dime que lo paraliza, por favor ¿Le quita la mitad? Joder, qué poco le quito Prueba un tackle Prueba un tackle ¿Y un tackle? Con el Pure Power Ay, Dios Dime que eso no tiene Nada para atacarte ¿Vale? Ay, Dios Se quitan menos Ay, Dios Bueno Y Elo Aquí existía el Glaceon Los cojones, ¿no? Y Elo es físico, ¿no? ¿O qué? ¡Oh! ¡Chaval! ¡Espabila! ¡Clutch! ¡Clutch! Nice Vale Not bad Como Intimidated Intimidated Pero bueno Ah, y Elo es especial Pero no me dijisteis La Evolutions No lo sabía Evolutions y Dragón ¡Ah, vale! Igual O sea, pensaba que referías A las que había en tercera gen Vale, vale Ah, vale, vale No, Reviver, no No, estamos bien Estamos bien, chaval Vale, vale, my bad Te queda un bloque Por favor, que no sea ninguna peruanada Por favor, huipe o no, ¿eh? Un por cuatro o algo Un Wingull ¡Vale! Vale, vale, vale ¿Este te puede matar de un Babel? No, ¿verdad? Está muy close, Reviver ¿Tienes algo más? Nada, peruanada El Fluffy que es Ah, milerian No, tú la paga, piche Venga Buena suerte, Reviver ¡Por favor! ¡Por favor! Ni de coña la matas de una, ¿eh? Lo importante es que no te mate ahora Me la mata ¡Ay! ¡Increíble el Fluffy, chaval! ¡Mierda! ¡Huge! Ese Fluffy, ¿eh? Como te ha cargado, chaval Vale, tranquila Vale, aquí tenemos que altura, ¿eh? ¡A ver! ¡A ver! Captura como lo siguiente Ya ponía las alturas ¡Uy, qué peruano! Bueno, a ver, no está mal No está mal, no está mal ¡Uuuu! ¡Me gusta! Es increíble ¿Qué tenía yo aquí? A ver, ¿qué será aquí? ¡Capturita! Bueno, a ver Me ha salido un Zelda aquí Mira, a ver Eh... Vale Vale Not bad Por qué te lo digas Que sí, cabrón Que eso no te quita los 1-hit, estamos ¿Ah, en serio? Sí, te estoy diciendo Vaya mierda, cabrón Me ha salido un Swablus Me cao Me ha salido un Zapdos Un casco, ¿sabes? No me vas a perder el tiempo para esto Me da un Sink, ¿qué? Esto por cuadra, ¿no? Esta mierda Ah, no Que este es normal, ¿no? Ahí un Home Dirt, nice Y... Un Chikorita Bueno, pues bastante fácil este Gym, ¿no? Ay, qué pesado Ah, que eso tiene Nose Joder, soy muy peruano ¿Qué me ha dado? Un Return Ni tan mal, ¿no? Uh, qué rico, ¿eh? Rico, Lino A ver Cositas Qué bien, Robby Pero volví a encontrar A ver Uh, cositas Qué guapo la pelajita Bueno, ha vuelto en forma de mujer Bueno, vale, me gusta Está bien Lo tengo ya Uh, not bad, ¿eh? A ver Uh, rico Shizer, ¿eh? Uh, rico Eevee Vale, vale, vale Estamos bien No hay bolas todavía Ah, tengo 18 Vale, vale ¿Qué dice? Panceta Qué guapo un Deliver, ¿no? Está muerto, ¿eh? Este no me vale Robby, pero un puto Deliver, tío Ya verás Como me salga un Pokémon ¿Cómo te va a llamar el Deliver, eh? Bueno, tranquilo Te he llevado más, ¿sabes? Cabrón, ese es el Flygon, ¿eh? Pero el Flygon es medio peruano A ver Vamos Bueno, a mí me ha sido un decentillo Uh, a ver Bueno, me gusta Uuuh Sí, ahora lo rico, ¿eh? Uf, ¿con quién habrá el pesado este? Ya, la última vez lo pasé mal ya No sé Chufa, Ripper, ya A ver, a ver, por favor Tengo miedo, ¿eh? Este, este Pelipper Vaya, por cuatro se va a comer, ¿no? Qué rico Madre mía El puto Abra Tiene cero defensa Por lo que sea ¿Sabes? ¿Lo descubres ahora o qué? ¿Esto es tierra o es solo dragón? Hostia, pero ¿tiene buena defensa especial? No, eso es tierra nada más Ah, eso es tierra Oye, tío El cojoder con el Poison Powder, tío Rico Ludicolo A mí me ha salido un hombre Bueno Este es el 24, si no lo puso Eh, buf No sé si yo quiero que haga de esto Oh, coquitas, cabrón Ripper, ¿mi digle que tuyo es? Eh, creo que algo decente, no sé Espero que no Ay, yo estoy tirando rollouts, eh, cuidado Vale, 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 estamos bien Manitoon 7 no lo mata ni de coña, ¿no? Dios, pero ni al palo, cabrón ¡Hostias! Ay, ¿a quién me ha matado? Me quedo calvo, de verdad ¿Era el kill ya, Ruiberg? No sé, ¿cuál es tú este? No es, Ruta 2, sí yo Sale una mierda, yo creo No, cabrón Ruiberg no podía matar a esa mierda, tío Eh, bueno, pues hemos golpeado Este es literalmente que no estaba cargando Cago en tus muertos pisoteados, eh Que tiene vueltas un sol Ay, quiero llorar Madre mía, tú Este pibe sabe seguir pegándose ¿Pero qué haces? ¿Qué te estás pegando? ¡Todo, tío! Ya me he matado a otro Ruta 3 ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está haciendo este pibe? Que estoy yendo Que me han dado dos críticos, Ruiberg Ah, toma por culo, Dragonair Algún Pokémon Mira a ver si consigues matarme a todos los Pokémon buenos Venga Mira a ver si lo consigues Se me quedó calvo Es para hoy, eh Cuando quieras lo abres Tío, pero ¿Cuál era, cabrón? ¿No le he dado a todos? ¿Esto qué mierda es, Ruiberg? Vaya pavo de verdad ¡Cabrón! ¡Que está abierto! Me quedo calvo He salido ¡No! ¿Quién ha dicho eso, tío? ¡Me cago en todo! ¡Me he comido a este tonto! Pues acabo de subir Acabo de subir todo al 24, eh Espérate No lo he mirado Yo te cuado, bicho ¡Vamos! Estamos ready ¡Hundur! Buah, que me gustaría tener aquí un... Un Omastar, eh Vale Uy, eso cuánto me baja el speed Vale, no es suficiente ¿Tiene algún ataque de agua esto? Uy, draw Vaya mierda de... Chansey, tío Cabrón Vale Me quedo locardo Me quedo locardo Que tiene un full heal Yo ya estoy Vale, tranquilo Gulpin Uh Centaculo, eh Uh, muy rico eso, eh Ay, Dios Que tiene sincronize Rico también, eh Uh, polion Tranquilo Muy rico Vaya Pokémon que te están saliendo, cabrón Otro con sincronización ¿O es porque tengo yo sincronización? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Vamos, Capturita! Joder Un sidote Joder, y a mí un Cacnea, tío Vaya ruta buena, eh Capturita, 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 Capturita Oh no Ahora A ver Uh, not bad Vaya Bueno, Rupert no está mal, eh No, no Mal no, está horrible Capturita, Rupert, Capturita Ujú Que asco, de verdad Cabrón, no está mal Está horrible Joder A Scratch, sabes Dios, me tengo que pegar con este, for sure ¿Qué, qué? ¿Qué te ha hecho, Rupert? Metal Club, me he huestoteado Ay, es súper pobre que ha fallado Rupert lo mata de una, ¿no? Lo mata de una, ¿no? Espero que sí No Mimendo, Mimendo Me mata Ah Vale Estoy hasta la picha de los legendarios Que se bufan, eh Madre mía, tío Vamos Bicha rago No No lo voy a poder sacar nunca Pero literal Es que Te diría que ni gastes bolas O sea La niña esa la última vez me dio miedo Mejor me pego con el viejo esta vez Un coughing, bueno A ver Vale, bueno, está mal Cuidado, cuidado, cuidado Uy, qué pesado el gafas este Pero friki de mierda Vete por ahí Rupert dice que no llega gafas Le llaman friki a todo La chepa Del puto Rupert O sea, puede ser lentilla Si ahora es un detractor, eh El Miguel es criticar por criticar Es una locura O sea Es una cosa loca este pavo Dice el que lo suelta Al pobre NFC Por ahí no es Cuajao Que quiero curarme Cuajao Que pa' la izquierda Ahí está Vale, tengo un sealeo Bien sexy A ver Uy, qué rico niño Not bad, eh No, este está muy bien Como que not bad El gulping a casa Remolade Esto que evoluciona ¿El qué? Ah, la octilery Huge Ah, tremendamente ¿Ese es un huge power, eh? Sí, hijo, sí Sí, por eso Un gligar Un gligar No bad Está rico, eh Joder Joder Vale, a ver Que se cuente ¡Uuuh! 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 ¡Una mierda! Esto es una mierda Rives, ya me sale el anterior Es verdad Tiene una chusta Ah, bueno Parasect Un Rayquaza Un Duskull Quiero el Rayquaza, Julio Un Victribble Stilix Un Bailiff Un Gardev Uah, tengo el otro ya Y un Tirogue Muy buen este, eh Tengo un Duskull, eh Me gusta Yo quiero un Rayquaza Te lo digo ya Vale, vale Eh Yo también quiero el Duskull, la verdad Eh, bueno, Raper A guardar, chaval